La Ciudad de México, anfitriona de la diversidad musical del país, otorga un reconocimiento a Grupo Firme por su contribución para difundir la música regional mexicana en todo el mundo, por romper con los estereotipos machistas y promover inclusión y respeto frente a la diversidad sexual y de género, para que sigan inspirando a todos los jóvenes soñadores a conseguir sus metas. Felicidades por el reconocimiento que recibieron recientemente con un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música de Banda. Mayo de 2022, Ciudad de México. Los firmes que tienen las llaves de la CMX, enséñalas, enséñalas. Hay que cerrar la ciudad con la pista de 15 años, cuando cerramos la calle vamos a cerrar la ciudad. Vamos a cerrar la ciudad y la vamos a abrir porque tenemos la llave.